Cinco minutos en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. ¿Qué hay para comer? Seguimos con Sofía Coneve, con Luis. Media luna por ahora. Hola, Luis. Ya empezaste a preguntar qué hay para comer, ¿no? Esta hora todo el que esté. Igual son las 12. Con Harry. No, no vamos a juzgar acá. ¿Hoy hay en Zamadero? No, no, mi amor. Los martes. El martes que viene, vení si querés. Bueno. Estamos también con Eru Casativa. ¡Sí! ¡Fabuloso! ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, ahí que no los... Cancelados. Leo, fíjate. Leo los mix. Hola, hola. Ahí está, Lula, bien. Hola, hola. ¿Vienen ustedes? ¿Se los ven bien? ¿Se los ven mateando, que es muy importante? Siempre. Este tiene vodka. Bien, hemos vuelto. Hemos vuelto. La última vez que nos vimos, nos íbamos a ir a los Grammys, nos fuimos. Se fueron a los Grammys, a las veces. No volvimos con el Grammy, perdón, disculpen. No trajeron la copa. Tenía una terna imposible, que era Keon. Con todos los que no se puede ganar. O sea... Está Fito. Fito, Wos, Molotov, Bumburi. No salía, no era. Bumburi. No, Rosalía estaba por ahí. Qué pedazo de terna. Claro. No, Wos, que se ganó todo, ¿no? Esos eran los premios Wos el año que venía. Nuestra Fito. Fito ganó la de ustedes. Sí, sí, ganó Fito. Bueno, nos pusimos muy felices, obviamente, porque se lo llevó a un argentino. Y porque Fito. Y porque Fito. Y lo disfrutamos. La verdad que la pasamos re lindo. La pasaron bien. Nos lookeamos. Estábamos muy glamorosos y glamorosas. Quedamos en algo la última vez que nos vimos. Quedamos en... Ah, sí, nos había dicho que le hagamos un chiste a Rosalía en alfombra roja. Pero no pasó eso. No me juzguen. Porque vos ibas muy entusiasmada con Cholulear a Rosalía. Pero ¿quién no? Ella estaba muy entusiasmada con Rosalía. Pero ¿quién no? Para recuperar la charla, nosotros medio que le preguntábamos. Bueno, está bien, pero suponete que no ganen, que vayan hasta allá y no ganen. Digo, ¿qué te llevas de ahí? O sea, ¿a quién querés conocer? ¿A quién querés... Yo me llevé algo muy especial. Y es que mi mano logró rozar el suave cabello de Rosalía. Pero ¿me entendés que le pasó para el lado y le tocó el pelo? ¡E hice esto! O sea, la mía debe haber dicho esto, pero... ¿Psycho? Hice esto. ¡Psycho! Yo la vi. ¡Papará! ¿Lo voliste? Fue un poco psycho lo mío, pero no me juzguen. No, Rosalía. Era el lula de... Claro. Era el lula de 13 años. La situación es esta. 13 años teníamos. Miren, me dice... ¿Qué? Le digo, Rosalía, me dice, Rosalía. ¿Viste pasada? Vamos al contexto. Vamos a la fiesta. No es que pasaba así por la calle y yo le toqué el pelo. Fuimos a una fiesta. Bueno, pero más o menos. Estábamos en una fiesta que era como el after. Una fiesta muy privada, muy linda. Una fiesta muy privada, pero muy grande. Había mucho... La breche, la breche. Los sellos hacen fiestas después de la entrega del premio, ¿no? Esta era la de Sony. Era la de Sony. Que era una breche. Claro. En un hotel espectacular, qué sé yo. Y bueno, estaban todos, ¿viste? Y en el momento de nosotros, toda la noche mirando. Che, estará Rosalía, estará Rosalía. Ay, los amo. Estábamos en la mesa, sí, donde iba a venir Raúl Alejandro con Raúl. Raúl. Raúlito. Raúlito. ¿O no? Sí. Raúl. Estaban los aliens de Raúl Alejandro. ¿Cómo se dice? Raúl. Raúl Alejandro. Bueno, yo estaba justo del otro lado. Estaba del otro lado y cuando vuelvo y me la encuentro, a esta desaforada me dice, le toca el pelo, le toca el pelo. Pero pará. No era lo que hablamos. Lo que pasa es que no fue que Rosalía entró con una seguridad, ella entró muy campante por entre la gente y fue genial porque nadie notó que entraba a Rosalía, o sea, armó un espamento. Claro. Ella entró con Raúl caminando y en un momento yo giro la cabeza, la tenía Brenda al lado y la agarro y le digo, es Rosalía. Así me pasó. Y yo no atiné y cuando pasó le hice así, en su suave cabellera. Ay, qué linda. No saben, tan linda ella, tan hermosa y tan... ¿Cómo es el pelo de Rosalía? ¿Cómo es el pelo de Rosalía? Bueno, chicos. No, es un pelo normal, pero es de Rosalía. Se siente perjuso cuando pasa para lo otro. Claro. La uniste. De estilo a talento, quería por osmosis que me pase al... Yo vi en TikTok una que dice, vos te pones saliva atrás de la oreja y decís siete veces el nombre Rosalía y se te va a venir a vos. No. Sí, yo hago todo lo que dice TikTok. ¿Pero saliva de quién? ¿Saliva propia? ¿Parece? Supongo que la de Rosalía no. ¿Rosalía? Si no, ahí se... Claro, los dedos en la boca. Si no, cuando pasaba, no me escupí esa cara. ¡Qué jacos! ¡Dios! Para mí debería ser saliva de la otra persona, claro. Porque la brujería, viste, siempre se hace con un pelo o algo del otro. Ah, no sé. El 15 de abril en el Teatro Coliseo, Buenos Aires. Gira por el país. Para el show de stand-up. Sábado 15 de abril a 21, claro. Lucas Ativa presenta, ¿qué pelo tiene? No tiene Rosalía. Aclaremos que no es Rosalía en el Coliseo. Es Eruca Sativa en el Coliseo. Pero el águil tomó el pelo a Rosalía. No, esta anécdota no la contamos en ningún otro lado. Me encanta. Es exclusiva. La guardamos porque la hablamos. Y la mano no se la lavó todavía. No, olvídate. ¡Para! ¿No era masaico cortarle un poquito de pelo si te se da cuenta y te lo llevas? Pasa que no daba nada, no daba decirle nada. Pasó y fue eso. Me gusta que siendo la banda que son disfruten de ese lado de estar. Y es un privilegio también. Yo, claro. Yo me alivié mucho cuando Fli, el bajista de los Peppers, dijo, habló maravilla de Rosalía en Twitter. Yo digo, bueno, al final no estoy tan loca. Claro. ¿Le gusta a Rosalía como le gusta el bajista de los Peppers? ¿Estaba desnudo cuando dijo eso? Creo que sí. Y lo tuiteó, así que seguramente está en bola. Es lo más probable. No tuiteaba vestido. Es lo más probable. Igual también pienso que todos los músicos deben ser cholulos de otro músico. A los humos será, no sé, tipo, McCartney, no importa. Pero todos los... Otro tipo de personaje, porque también los Latin Grammy, nosotros la vez anterior que fuimos en 2017, yo me saqué una foto con Ronaleño que estaba ahí. Claro. ¿Y cómo no me voy a sacar una foto? O sea, no lo traje. Aparte, estaba divino. Le digo, perdón, ¿me puedo sacar una foto? Sí, por supuesto. Es como, viste... Cada uno tiene otro. Pero pasa siempre, claro. Vos también serás el cabello de alguna otra mano que posó sobre ti. La Sol le está diciendo, la Sol le está diciendo, ahí viene Lula. Con esta peluca que tengo, además. Es muy acariciable, claro. Sí, muy. Como un perro. Excelente, excelente. Como un perro, bueno. Bueno, ¿cómo están para el teatro también? ¿Están festejando? 15 años de banda. Felices, nosotros nos gusta tocar. Y 15 años después nos divertimos mucho haciéndolo también. Eso es lo más importante. Es un montón. Es un montón. Y trabajan de eso, todos muchísimo. Mañana nos vamos a Mar del Plata a tocar. ¿Dónde? Tocamos en el parador de recreo en Playa Constitución. Así que si están por allá, nos vemos. Lindo. Y nada, disfrutamos eso. Disfrutamos. Y nos reímos y nos divertimos. Y contamos la anécdota de Rosalía. Afuera del aire, recién estábamos charlando un poco de Get Back, del documental de los Beatles. Y es cierto, ustedes, obviamente, saliendo a la instancia de los Beatles, son los Beatles. Pero las bandas en general, después de cierta cantidad de tiempo, ponele que no se pelean y se odian. Pero hay una tensióncita, una cosa. Y ustedes siempre que se los ve juntos se los ve cagándose de risa. Somos muy buenos actores. Cuando estamos mal a la una, no salimos. No salen, no por eso. No salimos. O vamos a hacer las notas separados. Pero ¿tienen instancias para resolver ese tipo de cosas? O sea, ya está como instalada una dinámica de como si alguno está del orto, avisa, charlan. Si alguno está del orto. Sí, ya nos conocemos un montón. Nos damos cuenta. Sí, sí. Lo que pasa es que compartís mucho, porque no es como ir al trabajo y volver a tu casa. Es como cuando estás de viaje, estás todo el día, todas las comidas, dormimos, vamos al hotel juntos, vamos a hacer show, vamos antes. Estamos todo el día juntos. Entonces, hay como una dinámica que ya nos conocemos. Ya en el desayuno saben a quién se le puede hablar y a quién no. Exacto. Y después de tantos años también es como que son uno. O sea, no es pelearte con el otro. Es como que en tu cuerpo te duele la mano un día, el pie el otro. O sea, te has fracturado algo, pero momentáneo. Estamos uno solo. Sí, no, estamos reconectados. Pero, a ver, las cosas pasan como cualquier grupo humano. Que te pelea, que no te entendés más. Que tratás de reconectar, de ver qué cosas son las que nos siguen uniendo. Después de 15 años. Y lo más loco es que sigue siendo la música. Y eso hace que todo lo demás se acomode. Porque la música está. Entonces, si está eso, el resto va. Va por atrás. Lo manejamos. Sí, obvio. Excelente. Ocho discos ya tienen de estudio. Sí. Es el octavo. Doppelganga. Es el octavo. Doppelganga que salió en diciembre. Y vamos por el noveno. ¿Y los covers? El Doppelganga, sí. Son todas canciones que nos encantan. Y dijimos, ¿por qué no nos metemos unos días al estudio a grabar canciones que nos encantan y a tocar? ¿Quién propuso a quién? Allá, mirá el... Mirá, Jorge, nuestro manager propuso varias de las canciones que grabamos que... ¿Por qué no prueban con esta, viste? Y algunas las conocíamos, otras no. Y yo, personalmente, había algunas que no las conocían, que ellas las rezan bien. Y dije, este es un temazo. Vamos a tocarlo ya. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, Afuera, de Caifanes, es un temazo y yo, reignorante, no lo conocía. Bolero Falaz, Corazón delator, El Amor es Más Fuerte. El Amor es Más Fuerte. El Amor es Más Fuerte. Son todas canciones que, por ahí a nosotros, por ejemplo, El Amor es Más Fuerte es una canción que nos fascina desde que somos bebés. ¿Pueden robar? Bueno. Sí. O Corazón delator o, por ejemplo, Ojalá, Ojalá de Silvio Rodríguez también es una que... En realidad Ulises la interpreta en la peli, pero la canción original es de Fernando Barrientos, que es un folclorista mendocino y de... Sí, un capo, lo compuso con otra persona más que no me puedo acordar el nombre ahora. Pero es muy loco porque se popularizó con el nombre de Ulises, pero es de Fernando. ¿Es folclore originalmente? ¿Qué ritmo es? Ah, es así, es como la hizo Ulises después. ¿Van a cantar hoy o vinieron la guitarra y les hace sentir más cómodos? No, yo no tengo la mano, no puedo tocar. Esta mano es la de Rosalía, así que... Entra un doble que le hace los acordes. Sí, vamos a tocar. No vamos a tocar las de Doppelganga, esas las pueden ir a escuchar en vivo. Bueno, perfecto. Vamos a tocar otra cosa. Dale, voy a tocar. Vamos a tocar la guitarra. Vamos a tocar la guitarra. ¡Suscríbete al canal! 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 para nuestro tercer disco fue como tener como un aval de alguien que es extremadamente importante para nosotros musicalmente Pedro, Pedro también David, León y bueno como muchos músicos que hemos ido cruzando con Lilda, con Fabi con todos esos artistas que han sido referentes en nuestra adolescencia hemos compartido escenario, música está bueno, pero bueno el indio, eso es algo que no lo habíamos pensado no, nada, pediste el vino excelente, excelente bueno, ¿con qué seguimos? ay, yo me quedé con ganas de seguir como arriba, no sé ustedes viste ahí como que, no, si quieren hacer magú y... acá medio como que se va midiendo, se va midiendo me gusta me gusta cuando Brenda se para ya se pone por ver, novia , novia ah, ya ah, ya ah, púh, eh, lo como, uno, 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 dos dos, dos, tres, tres y ahí bien yo yo Te escucho llegando en Déjà-vu, sos dueño de todo y no de vos. Se fueron los días de ser o ser, uno para el otro, con intuición, y en tus ojos hoy sé que ya no estoy, puedo verte en la oscuridad. Cambio el viento y yo sigo siendo igual, solo niebla queda en tu lugar, y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. El tiempo se escapa de mi prisión, armaste mi mundo a tu elección. Tus pies apurados son mi dolor, de nuevo se corta el aire, y en tus ojos hoy sé que ya no estoy, puedo verte en la oscuridad. Cambio el viento y yo sigo siendo igual, solo niebla queda en tu lugar, y cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Cuando te des vuelta yo voy a seguir estando acá. Fuuu, 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 fuuu. Fuuu, 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 fuuu. Yo voy a seguir estando acá. Sí, 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 sí. Fuuu, 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 fuuu. ¿Cómo la anécdota Harry del 2010 fue? ¿Qué 2010, 2011? 2010 que fuimos a San Juan a tocar un teatro y dimos como una charla primero. A veces damos nosotros clínicas en bandas, como la clínica decir bueno, la banda componemos así y hacemos esto. Bueno, bueno, pasa un rato y damos el show en vivo en el teatro. Teatro Municipal de San Juan que se fundó en 1865. Se fundió el año que fue Gruca. El tipo diciendo chicos, por favor, o sea que la gente no se pare. Era una época que eran fuertes los shows. Sí. Claro, pero aparte si era en plan clínica, me imagino gente sentada con cuadernos tomando apuntes. Sí, algunos apuntes, buena onda, algunos seguidores. 2010. Claro, habíamos sacado un disco Repower y esto y lo otro. Y bueno, pasó que empezó el show re tranqui y la gente se iba parando y venían los de seguridad. Y decían, chicos, bueno, siéntese, bueno, bueno, chicos, un tema lento, pra, 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 pra. Y cada vez la temperatura iba subiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Último tema, la gente ya parada. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y nosotros nos miramos y dijimos, hacemos el último, hicimos... Un cover de Nirvana. Un cover de Nirvana y la gente empezó a saltar y los seguridad decían ¡ah! Y los seguridad no sabían qué hacer, pobre. Y en un momento alguien deposita una butaca en el escenario. ¡Oh! ¡Deposita! Habían arrancado una butaca del piso. Lo puso tipo ofrenda, viste, la dejó como así en el medio del escenario, justo entre las dos chicas. Fue increíble. Esto lo rompí por ustedes. Saludos a Elisabetta del Coliseo, si está escuchando. No, no, no teman, el Coliseo ya estamos más grandes, nuestro público está mayor. Tiene con familia. Los humos revolean a un niño, no sabemos, pero bueno. Pero se no tiene prohibido el acorde de Nirvana. Ese acorde no se puede, no. Pero sentarse está difícil igual. El acorde es prohibido. Se ve parado, sentarse está difícil. Sí. Pero igual, sí. Pero bueno. El público está más grande. ¿Cómo va a ser el show? Eléctrico. En realidad, claro. Vos tocás sentado siempre, por eso lo decís. Yo estoy sentado siempre. ¿Tienes ganas de saltar o no? Sí, obvio. Claro. Claro. Sí, sí. Hacemos muchos shows para saltar, pero también hacemos muchos shows de este tipo en teatros para que pueda venir toda la familia, porque nos siguen desde los padres hasta los niños. Pasando por... Los pibes que ya tienen 15 también. Los pibes que ya tienen 15. Hay gente que no le gusta el power, le gusta mirar un show de rock sentado. No, hay que capaz que lo podés ver cerca también, que es algo que si sos o... Hay mucha gente que viene tipo triple generación. Sí, vienen todos. ¿Entendés? 65, 40 y 20. Lindo. Sí, vienen muchos con los chicos chiquitos y está bueno que lo puedan ver. Nos gusta hacer de todo tipo de shows. Hemos hecho... En diciembre hicimos obras. Obras estuvo bueno, ¿no? La rompieron. Y fue un poco... Ahí se saltó fuerte. Sí, ahí sí. Eso fue presentación, presentación de Double Ganga. No, ahí fueron los 15 años, la fiesta de 15 hicimos, entramos con el vals. Qué lindo. Y no sabés la que pasó. Hubo video. ¿Qué pasó? No, o sea, viste que la fiesta de 15 hay, o sea, toda la celebración tiene el vals. Bueno, entramos con el vals. Teníamos los invitados, entró Hilda, vino Hilda Lizara Azu, vino mi hermana Marilina Bertoldi. Vino y entró con una torta espectacular. Guau, qué lindo. Bravo, que los cumpla felices. Bravo, la velita. Arranca el tema que cantaba Maru, que es un tema muy tirabomba. Y Maru me hace un gesto en el escenario y me dice, ¿qué hago con la torta? No. La tiró al público. No. Coló la torta al público, pogo entre tortas. No, no. Toda la gente con los zapatos lleno de chocolate, viste. Excelente. Muy lindo. Sí, nos preguntaban después. ¿Era una torta de utilería? No, era de verdad y no quedó un solo pedazo. La idea era que la torta vuelva al camarín y la podamos después repartir. No, nada. No se la es a Marilina, entonces. Un besito a Maru. Sí. Dicen que va a salir ese video, ¿no? Va a salir el video pronto. Está la gente pidiéndolo. Está todo filmado, está todo filmado. Está todo filmado en HD. ¡Oh! Pero este más tranquilo es el Coliseo el 15 de abril. Bueno, nadie dice que esté más tranquilo. No sabemos. Pero para el lado de obras, claro. Empieza sentado. Empieza sentado. Que sea tranquilo. Nos llama la gente del Coliseo y dice, chicos, no, no vengan, no vengan. No vengan. No se puede llevar destornillador, aclarámonos. No. No, no, no. Claro, ¿ese chico habrá entrado con un destornillador al show? Tenía la herramienta. ¡Qué peligro! Es raro. No había cacheos, viste, ahí. ¿Hay invitados? Sorpresa. Sorpresa. Hola, Hilda. ¿Viene Sofía a cantar un tema? Estaba recién cantando. Sofía nos viene a... Está revelando como cantante. Estuve probando los micrófonos, jugamos a Got Talent con Lizzy, y estaba como jurado Lizzy. Me encanta. Lizzy probó... Fuera del aire. No, no. Pero las tres cantan, las he escuchado a las tres cantar. Sí. Bueno, Lizzy también tiene sus... Lizzy es bárbara. Tienes sus dotes cantorales, cantoriles. Pero esto... Sí, es casi Valeria Lynch. Es Valeria Lynch. No, Valeria Lynch, sí. Mostrá tu... Mostrá un poco de Valeria. No está mal hacer una versión del tema de Valeria Lynch. ¡Qué buena! En las buenas y en las malas. Sabe todas, Lizzy. A ver, dale. Acá tenemos la rocola humana, la que quieras, Lizzy. Esa. La verdadero es la buena y en la mala. ¿Cuál es la verdadero? A mi lado siempre tú. En las buenas y en las malas. A mi lado siempre tú. De una forma sobrehumana. A mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo. Sin embargo, siempre al lado mío. Mi buen amor. Mi gran amor. Siempre conmigo. Y ahí viene. Y ahí viene. Más. Me das catatía. Más. Ah, yo hago tonos todos. Yo fui a un casting una vez para cantar. Tiene todo bien el vibrato. No sé ni lo que es tono yo. La dinámica. Una vez fui a un casting y el tipo me dijo, ¿en qué tono? Yo dije, en el que quieras. No me importa el músico a mí. No me importa yo. Hermoso, hermoso. Muy bien. Me gusta. Bueno, ¿nos despedimos con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Jarapazón? ¿Jarapazón? Claro. ¿Nos vamos tranquis? No. No. Quiere quilombo la gente acá. Dale. Bueno. ¿Qué quieras hacer? El que digas. El que quiera. El que vos quieras. El que vos quieras. Bueno, paren que afino chiquito. Me gusta. Me gusta sin lista. ¿En vivo lo hacen también esto? ¿Tipo capaz meter un tema en vivo respeta en la lista full? Somos más prolijos en vivo. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar. Se me desafinó la guitarra. Ah. Con solo escucharme ya se le desafinó la guitarra. Se puso en modo Lizzy. Él buscaba tono. Yo estaba acá, pero ahora está acá. Y ahora... Hay que tomar un curso especial, viste. Claro. De cafonismo. Arrancaste muy bien chiquito. Sí, sí. Pero después se me perdieron ahí los... ¿Sos medio rocola humana? ¿Te tiran un tema y lo sacás? Sí, pero lo tengo que haber escuchado. Ah, ok. Porque no... Si no, es como que no... Nada, no me guío, viste. Pero sí, a veces... Pero es muy importante tener un amigo o amiga que sea tipo rocola humana que agarre y... Che, toquemos esa de... Y aparte, otro detalle, es que no tomo alcohol. Entonces, a medida que va pasando la juntada, el asado, yo sigo estando lúcido para poder seguir tocando. Por lo seguís tocando. El resto se va deformando. No, no me... No sé, no hay ninguna bebida que me guste, ¿no? Me gusta un rock a mí, a ver si lo sabe. No, no, no. A ver si... Creo que estoy en libertad. ¿De quién es? Celeste Carvalho. Me encanta. Ah, qué lindo. No, no lo sé. Esperá, espera, tu hit... ¿Cuál era? Soy lo que soy, también te sale muy bien. Yo soy... Ay, qué lindo, porque la pueden... De Sandra. No, me aguantan las personas que me apuran para caminar. Algo de Sandra, claro. No, pero van a cantar ellos. No, pero ahí ya lo saben. Pero estamos rompiendo los huevos, Lissi. Pero yo lo sé. Yo soy lo que soy. Versión punk la podemos hacer. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Yo soy lo que soy. Tira el tono, Lissi. Ok. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Si el hijo no lo sabía. ¿Y cómo sigue? Así era, ¿no? Así. ¿Sabés la letra? Buscásela, buscásela. Y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentí orgullo de eso? No sé nada. Está haciendo perder Gaby. Es él, es él. No sé perder. Sí, yo te estoy haciendo mal. No. Tienes que prepararla. Tienes que prepararla. Hacemos una versión ahí. Guarda, ¿eh? No está mal. Un ratito antes, claro. Ahí está. Bueno, dale. Tocá despecha. 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 Eh... No, no tome despecha. No, no. No, no, no. No me llames. No me llames. ¿Hacemos nada salvaje? Dale. Dale, dale. Ok. Dos, tres, a... No hubo amor en tu reacción. Nada salvaje, tan poco original, es quizás que la frialdad de ritos urbanos. Te aleja más de mí. Te aleja más de mí. Yo creo en tu despertar. Ya nadie espera por mí. Solo tu rastro sobre el cristal. No todo lo que brilló alguna vez volverá a brillar. No todo lo que brilló alguna vez volverá a brillar. La ficción es la miel para tus males. Vid ratio. родizantres CANisel VIVERS Vida en eterno loop, evri. Te tendrás solo así Lazos textuales de algún amor sutil Yo creo en siempre y jamás Ya nadie espera por mí, solo tu rastro sobre el cristal No todo lo que brilló alguna vez volverá a brillar Ya nadie espera por mí, solo tu rastro sobre el cristal No todo lo que brilló alguna vez volverá a brillar Ya nadie espera por mí, solo tu rastro sobre el cristal No todo lo que brilló alguna vez volverá a brillar Nosotros estamos ahí, tan cerca y lejos tras del cristal Yo siempre te esperaré, mírame y brillaremos al saber que ya no hay más nada ¡Vamos! En Uca Sativa pasó por acá, gracias chicos, chicas Gracias Es una banda poco fogonera, viste, tenemos todos los cortes Todo, todo, todo No, no, pero está bien, está bien, está muy bien Es un fogón, es impresionante Suena impresionante, suena impresionante Vuelvan pronto Vuelvan pronto, dale Gracias, gracias Y vamos a ensayar algo, gracias chicos por haber venido Amigos y amigas, nos vamos a una tanda porque ya nos queda prácticamente despedirnos, dale De todo, dice Claudio Urbana Play 104.3